Con una calurosa y emotiva bienvenida en las afueras de la iglesia San José de la Montaña, recibieron familiares y amigos a las 40 mujeres que participaron durante el fin de semana en el primer retiro Emaús de Chinandega. Este es el primer intento que nosotros hacemos de este retiro de Emaús. Bueno, además de intento es un logro, ¿verdad? Es el primer retiro en nuestra parroquia. Son 40 mujeres las que han hecho su experiencia de encuentro con el Señor. Ahora aquí está toda la familia junto con la comunidad parroquial y estamos, ¿verdad?, a la espera de que vengan ya en cualquier momento. Es el primer retiro, pero esperamos que sea, ¿verdad?, el primero de muchos. Yo quisiera como párroco que sea nuestro instrumento de evangelización aquí en esta parroquia, San José de la Montaña. La idea es que ellas queden formando comunidades, porque esa es la idea, ¿verdad? Ese es el evangelio. Emaús es un pasaje bíblico que trata de un camino y experiencia espiritual. Se celebró por primera vez en el año 2011 en la ciudad de Miami. Fue un compartir maravilloso, fue llevarlas a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y este es un ministerio de la parroquia de San José de la Montaña. Se llama Ministerio Emaús de Mujeres. Sus rostros no son los mismos, ellas tuvieron un cambio maravilloso, la presencia del Señor irradia en sus corazones. Y lógicamente, pues, ellas son otras personas. Algo muy... no tengo palabras para decirles. Lo único que puedo decirles es que estoy llena de Jesús y sé que Él me ha perdonado y que todo esto es para gloria de Él. Muy bien, feliz de la vida por el encuentro con el Señor. Toditas son lindísimas. El año pasado este mismo retiro se celebró en Somotillo. Para el 14, 15 y 16 de marzo se realizará el retiro de Emaús de Varones.